Voy a estar conversando con Liliana. Hace cinco meses que se operó en My Cosmetic Surgery y estaba por ahí y le dije, no te puedes ir de la clínica sin antes darme un testimonio porque de verdad que está espectacularmente linda, ha quedado muy, muy, muy bonita. Cuéntame, ya después de cinco meses de operar, ¿qué tú sientes? ¿Cómo llegan a My Cosmetic? ¿Cómo fue todo el proceso? Para que la gente un poco se actualice, los que no te conocen, porque ya nos han dado testimonio, pero hace ya bastante tiempo. Y los que no te conocen, para que sepan cómo fue el proceso, cómo escogiste la clínica y el doctor, ¿cómo fue todo? Bueno, inicialmente desde 2013 yo estaba por hacerme la operación, pero lo estaba pensando por lo riesgo que puede tener una operación y tenía miedo. Entonces me decidí finalmente este año, para lo ser mejor y tener la autoestima bien alta, me hice levantamiento con 500 C de implante y una lipo. O sea, espectacular, el doctor me encanta y lo recomiendo 100%. ¿Qué doctor fue? Doctor Schwartz. El doctor Schwartz, espectacular médico. Qué bueno que escogiste la clínica. Y la higiene, la atención de las enfermeras, ¿cómo fue todo? Todo espectacular. Bueno, hasta ahora, llevo cinco meses y he estado viniendo casi todos los meses para meses y miento y ha sido una atención espectacular. ¿Y cuándo te da un de alta? ¿Ya? En seis meses. Claro, algo seis meses. Ok, está bien. Bueno, pues nada, ¿tú nos recomendarías siempre 100%? Sí, 100%. Ya lo sabes. 100% Liliana recomienda My Cosmetic Surgery. Danos una vuelta, modela un poquito para que la gente vea. Ella se hizo el hipo y aumento de celos. Con el doctor Schwartz, quedó espectacular. Pero no hay fact-tramp, ¿eh? No hay fact-tramp, pero eso es totalmente de ella. No, y si quiere más, bueno, sería un poco viciosa. Ya usted lo sabe. Tienes que venir a la clínica número uno de toda la nación si quieres lucir así, tan linda o más como Liliana. Tienes que venir aquí porque somos los mejores, porque te ofrecemos seguridad, calidad y todo lo mejor. Así que ya sabes, marca el número más pegado y más sonado de todo Miami. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue, ¿eh? 3-0-5-2-6-4-9-6-36. ¡Qué afinada! 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.